Hola compañeros, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para toda la gente en casa. Estoy una vez más visitando el Centro Cultural España, este lugar tan querido por nosotros. Venimos siempre que hay alguna propuesta a cubrirla y a conocer de qué se trata, porque siempre son muy interesantes. Específicamente estoy en la cafetería que ahora se llama Mola Café, a quienes agradecemos aquí por recibirnos siempre también. Y bueno, tenemos un placer, un lujo de poder conocer, en mi caso, y también presentarles a quienes no lo conocen aún, a un gran escritor, una promesa de la literatura, como se dice, que ya viene haciendo su trabajo hace mucho tiempo, pero nosotros tenemos el honor de tenerlo aquí en Montevideo, gracias al Centro Cultural España, dando un taller que se llama Apocalipsis Narrativos para Escribir el Colapso. Su nombre es Munir HMI, es español, y le damos la bienvenida a Mirá Montevideo. Bienvenido Munir, muchas gracias por estar con nosotros. Bien hallado, muchas gracias a ti. Bueno, nada, primero felices de poder conocerte. Hoy estaba leyendo un poco, yo te estoy conociendo en este momento junto con la gente, de que bueno, venís escribiendo hace mucho, comenzaste en un colectivo, escribiendo fanzines y vendiéndolos en lavapiés, eso decía por allí. Y bueno, has crecido mucho desde ese momento y hoy tenemos la posibilidad de tenerte aquí, y no solamente acá, sino viviendo en Latinoamérica, porque te viniste hace poquito a vivir a Argentina. Contame un poco de cómo fue esa historia desde que arrancaste y cómo te llegamos a tener aquí. Bueno, gracias. Yo diría que está todo casi conectado. Yo me vengo a estudiar a Argentina en 2011 y paso aquí un año y para mí eso me cambia. La forma de concebir lo literario prácticamente, me entro en contacto con otra literatura, a mí me interesa muchísimo la literatura rioplatense, y entonces a la vuelta veo como una movida cultural muy fuerte y a la vuelta yo había ido con otro amigo escritor y nos organizamos en un colectivo que se llamaba Los Escritores Bárbaros y ahí decidimos que como nunca intentamos publicar en una editorial, directamente decidimos que nuestro libro no iba a tener tanto encaje dentro del mercado y nos lanzamos a editarlo nosotros mismos. Pero de todos modos se hicieron conocer de esa manera, así de a poquito se fueron expandiendo. Sí, haciendo ruido también, haciendo algunas acciones, algunas acciones literarias, organizando antologías, algún festival pequeño. Bueno, contame un poco, ya que mencionaste la literatura rioplatense, cuáles son tus mayores influencias y a ver si introducimos un poquito por qué en este momento hablar del apocalipsis, a qué nos referimos. Bueno, mi mayor influencia, sin la menor duda, es Borges, que es sobre quien hice mi tesis doctoral y a quien llevo leyendo ininterrumpidamente desde que lo conocí. Pero bueno, en general, el cuento fantástico, el neo-weird, que se le suele llamar actual rioplatense, tipo Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Vera Yaconi, a mí son autoras que me interesan mucho. También me interesan autores tipo Pablo Cachayan, como así un poco más experimentales, quizá Tomás Downey. Autores de aquí me interesan mucho. Y el tema de los apocalipsis, bueno, es como que a mí me da la sensación desde que empezó la pandemia nunca hemos parado. Como parecía que esto se iba a acabar, pero para mí no se ha acabado. Es como, de hecho, casi tengo la sensación, esto es muy europeo, pero que desde la crisis de 2008, quizá en Argentina sería de 2001, no sé, pero como que llevamos en algo que no termina. Y entonces eso me hace preguntarme cómo identificar el apocalipsis o el colapso, porque quizá no va a ser un momento donde se apague todo, como en las películas, y ya no haya luz ni internet, sino quizá ya ha ocurrido o está ocurriendo. Estamos dentro. ¿Y cómo narrarlo? Recién conversábamos, me decía que estaba viviendo en Buenos Aires hace un mes, y yo decía, una gran oportunidad para también ver algo de apocalipsis, ¿no? Sí, sí, en Buenos Aires hay como una sensación de frenesí apocalíptico, para mí es psicosis, un poco la palabra, como, no sé, tenía un amigo porque yo le decía, pero veo las cafeterías muy llenas a pesar de la crisis, y me dicen, porque el dinero deja de valer, entonces hay que gastarlo, ¿no? Entonces hay un gasto constante, hay un salir, una vida cultural muy fuerte, pero dentro de algo que parece que está explotando todo el rato, el domingo veremos qué pasa. Y ensordecerse también, ¿no? Disfrutar, disfrutar, no pensar demasiado. Bueno, contame un poco qué vas a estar compartiendo, qué estás compartiendo ya desde el martes con la gente que asiste al taller, el taller que se está haciendo de martes a viernes, de 18 a 20 horas. No los invito esta vez, porque ya no hay lugares, por suerte ha ido muy bien, pero que sepan qué hay de este tipo de talleres, aquí en el Centro Cultural, dentro de lo que se llama burbuja literaria. ¿Cuáles fueron los conceptos y qué te llevaste también de los asistentes, no? Sí, la idea es, esa es la idea, o sea, como ya no podemos escribir como escribíamos, ¿no? Como algo se ha acabado, tenemos esta sensación crepuscular, tenemos que escribir de otra manera quizá, ¿no? Entonces, la idea es trabajar mucho cómo se relacionan formas y contenidos. O sea, según si vamos a contar ciertas cosas, necesitamos una forma, necesitamos un vocabulario nuevo, necesitamos una sintaxis. Y eso es lo que hemos estado trabajando, sobre todo estos dos primeros días, hemos estado trabajando como es a un nivel muy teórico, el principio, el final, la tensión, cómo se cruzan las historias, etcétera, etcétera. Y a partir de hoy vamos a estar trabajando con los textos de lesasistentes, que ya he tenido la suerte de leer algunos y son maravillosos. Qué bueno, bueno, me encanta. Felicitaciones, gracias por venir a compartir esto aquí con nosotros. Él tiene algunos libros que por ahora los pueden, pero es muy importante saber que pueden venir a leerlos aquí a la Mediateca del Centro Cultural España. Y bueno, vamos a estarte viendo más seguido, entonces, si estás por estos lados. Sí, ojalá que sí. A mí me ha encantado venir y espero venir más. Además, me han tratado muy bien la gente del CC. Que disfrutes de lo que resta del taller. Muchas gracias también a Seba Angiolini, que siempre nos recibe aquí de maravilla. Y bueno, te esperamos siempre por Montevideo. Muchas gracias. De todo, gracias a ti.